Bajito y lento voy Bajito y lento voy Levar, las nenas suspiran cuando ven mi coche Para que gocen yo lo pongo a brincar Y me convierto en el show de la noche Bien despacito yo hago mi crucero Para que sepan lo que si es bueno Voy bien bajito, botando chispas Todos admiran mi maquinita Voy a meterme por el barrio Aslan Como un espejo me quedo el bonete Si quieres montarte en mi juguete Tienes que estar buenote de verdad Bajito y lento voy Que mi Love Rider es un coche fino Y quien se trepe que sea con respeto De buena onda se trata el sujeto Porque si no tengo que irme Pinté mi Love Rider de azul y rojo Con tela fina tapice las sillas Pon un pecito pa' la gasolina Y no me vengas con puentos flores Vengo con nuevo hidráulico si hagas Y un motor que arranca en un disparo Quiero que tengas esto bien super claro Quien se monta en mi Love Rider Tiene que soltar Mi Love Rider no es nada barato Love Rider Bajito Más bajito Y lento Lento papacito Bajito Lento y bajito No Relent No Relent No Relent No Relent No Relent Ven despacito yo hago mi crucero Para que sepa lo que es bueno Voy bien bajito, botando chispas Todos admiran mi maquinita Voy a meterme por el barrio Aslan Como un espejo me quedo el bonete Si quieres montarte en mi juguete Tienes que estar buenote de verdad Vengo con nuevo hidráulico y aros Y un motor que arranca en un disparo Quiero que tengas esto bien super claro Quien se monta en mi Lowrider tiene que soltar Mi Lowrider no es nada barato Lowrider Lento Lowrider Más lento Lowrider Y bajito Lowrider Lento y bajito Lowrider Lento papacito Lowrider Lento y bajito Vengo con nuevo hidráulicos y aros Y un motor que arranca en un disparo Quiero que tengas esto bien super claro Que ese mountain below rider tiene que soltar Que ese mountain below rider tiene que soltar